¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba! ¡Por el mundo! ¡Por el mundo! ¡Por el mundo! ¡Y las palmas! ¡Para arriba! ¡Y las palmas! ¡Para arriba! ¡Y las palmas! ¡Para arriba! ¡Con clarecidas, dobles! ¡Muchas gracias! ¡Voy a un muerto! ¡Los vanitas terrones! ¡Los vanitas terrones! ¡Salud! ¡Salud! ¡Raúl Terrones! ¡Los vanitas rumay! ¡Corazaky Spodila! ¡Amica! ¡El Puerzo! ¡Dis knargo! ¡O認chida! ¡Los vanitas vengo! ¡Vamos! ¡Hacil desver%! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Atrácidas y Ternes! Si nadie sabe por qué yo Nadie sabe por qué yo Fuerte, fuerte, carencita Solo saben que estoy tomando Solo saben que estoy borracha Solo saben que estoy perdida Arriba, arriba, arriba los cerveceros En las cantinas vivo tomando Tomando, tomando Y me sabe llegar ¡Salud, carecita, salud! ¡Arriba! ¡Y la gente de Guayabarria! ¿Dónde está la gente más alante? ¡Vamos, cabrita! ¡El vecino Valdez! ¡Vamos, vecino Valdez! ¡Y los elegidos! ¡Vamos! ¡El vecino Valdez! ¡Vuelvecino de Guayabarria! ¡Vamos, vecino Valdez! ¡Vamos, vecino Valdez! ¡Vivo tomando, tomando, tomando con mis amigos! ¡Por mí de Rubén! ¡TOMAMOS EN RUZ! ¡LOS! Me esperó, no me creí que llegué Esa bebida me está acabando Esa bebida me está acabando Y los brazos te ríen todos Los brazos, arriba Los brazos, arriba Los brazos, arriba Y los hinchas de carecita es Guayamarca Gracias Guayamarca Y nadie sabe por qué tomo Nadie sabe por qué sufro José Silvia Solo sabe que estoy tomando Solo sabe que estoy borracha Solo sabe que estoy perdida En las banderas quiero olvidar Saludos, tomando, tomando Saludos, familia terrones Yo les pedo, no me critiquen Esa bebida me está acabando Esa bebida me está acabando Banda, banda Así, así tomando Con borracheta y las cadenas Te olvidaré Una cerveza, otra cerveza Con una copa te olvidaré Así tomando Las cadenas y borracheta Te olvidaré Una cerveza, otra cerveza Con una copa te olvidaré Dos, dos, dos Chedita, ¡ah! ¡Vuelete a la chenera! Chedita Arriba, chedita Arriba Chedita Arriba Arriba, chedita Arriba No le quitan solteros No le quitan solteros No le quitan solteros No le quitan solteros Y la gente Es por la gris La bandida, amigos ¡Vamos, anda, vamos! Los elegidos Los elegidos Los elegidos Los elegidos Dejo el flor Fue de aquí Fue de aquí Fue de barba Eso, eso Eso, eso Y la gente ¡Vamos, anda, vamos! Ch организ Chema chelito 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 En la cintura con la gente Titurita, titurita, titurita Con las manos hinchas de cabecita Y las hinchas Y las hinchas Y las hinchas de Karen Y las hinchas de Karen Arriba, arriba, arriba Y la mano Arriba Y la mano Arriba Y como toca, si así la llena A ver Voy a務 bando Y fuezan Gose que gozan Guate baili Gozate Guate baili Guate gozó Así, así Varios ¡Vamos! Gracias Guayamarca, la linda gente de Jesús Un timita más y nos pasamos a retirar Muchas gracias, gracias Marco Musical Animadores, hay bailarinas Les salen vida nueva Y cómo bailas, hermosa Cómo baila, cómo goza, cómo baila, cómo goza, cómo baila, cómo goza Y cómo tocan, elegidos Cómo tocan, cómo tocan, los elegidos Recuérdame cómo te vas Recuérdame cómo lo traje una tierra Dime si te quieres como yo Dime si te abrazas como yo Dime si te besas como yo Dime si te besas como yo Dime si te abrazas 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 Dime cuéntame cómo se va Dime con la otra que una tiene Esa cosa baila así Dime cómo te va Dime con la otra que una tiene Esa cosa baila así Dime si te quieres como yo Dime si te abrazas como yo Dime si te besas como yo No me ocultes nada Escúchame, escuchame Dime si te quieres como yo Dime si te abrazas como yo Dime si te besas como yo No me ocultes nada Dime, 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 cuéntame Cántate Por mujeriego, saca buen tiros Mentirosos Dime eso, dime si lo hacen mejor Con esa es la buena Esa suena Recuérdame cómo te vas, con la otra que ahora tienes Cuando vas a pasar, dime cómo te vas, con la otra que ahora tienes Dime si te quieres como yo, dime si te abrazas como yo, dime si te besas como yo No me ocultes nada, no me ocultes nada Dime si te quieres como yo, dime si te abrazas como yo, dime si te besas como yo No me ocultes nada No te ocultes nada, carecita No te ocultes nada, carecita Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y las palmas, arriba Y las palmas, ahora Recuérdame cómo te vas, con la otra que ahora tienes Cuando vas a pasar, que ahora tienes Es así Dime cómo te vas, con la otra que ahora tienes Dime si te quieres como yo, dime si te abrazas como yo, dime si te besas como yo, no me ocultes nada Dime si te quieres como yo, dime si te abrazas como yo, dime si te besas como yo, no me ocultes nada Dime si te abrazas como yo, dime si te abrazas como yo, dime si te abrazas como yo, no me ocultes nada Dime si te abrazas como yo, dime si te abrazas como yo, no me ocultes nada Gracias a mis amigos, te voy al marco por el beso cariño Bueno, son los hinchas de Canecina, miren Arriba, arriba Y nos vamos 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 Salvatielito 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 Y la vamos, la vamos Como viene, que es el recinto Eso, 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 eso Bailando, bailando, bailando Y la vamos, bailando Y la vamos, gozando Y la vamos, bailando Así Y la vamos, gozando Para los todos, todos Cinturita, para la grita Cinturita, para la grita Cinturita, para la grita Así, así Baila, baila Richard Y la vamos, baila Richard Pérez Y la vamos, baila Richard Pérez Y la vamos, baila Richard Pérez Y así Abajito, Richard Abajito, abajito Abajito, abajito Hay cinturas, hay cinturas Richard Abajito, sobecito Abajito, sobecito Abajito, sobecito Si, si Y la vamos, y la vamos Y la vamos, y la vamos Y a la cintura, y a la cintura, y a la cintura